100.5 FM La frecuencia que hace que disfrutes de tu día con la música que te pone al ritmo de tu ciudad Así hace su presentación la escaramuza sangre charra de General Pedro María Naya Vamos a comenzar con el ejercicio número uno el concepto de cruce La frecuencia que hace que disfrutes de tu ciudad Gracias Gracias Gracias. 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 Fuerte el aplauso para Jocelyn Méndez, Mirna Pérez, Pamela González, Ariadne Zúñiga, Monserrat Zúñiga, Brenda Aguilar y Rosaura Jaramillo, suplentes Perla Méndez y Diana Méndez, ellas son la escaramuza Sangre Charra, ¡venga el aplauso! Agradecemos también a su capitana Oyuki Méndez, el aplauso para ella también encargada de llevar todo este elenco fuerte, el aplauso, ahí están despidiéndose todos ustedes aquí en el Festival ATM. Hoy es la escaramuza Sangre Charra. Están esperando el aplauso de todos ustedes. ¡Eso! 100.5 FM La frecuencia que hace que disfrutes de tu día con la música que te pone al ritmo de tu ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!